hola a todos todos y ariana que la actividad y estoy comentando un nuevo video esta vez es un video para presentación de la cpn comunidad canaria de gámez y youtube por ciento no te presentando i en fin me encantaría comentaros de que estoy con el en la comunidad canaria de gámez y youtube i ya que debería haber hecho un video hace tiempo para que pudiera estar en el clan o la comunidad ya tiempo pero se me ocurre hacerla ahora con un directo ya que el cantante ya no puede abrirlo y no se que le pasa y bueno no por ciento el proyecto y presentándome soy ariana que la idea y i guau maicra el grande jugador del lado ahora el eeeh me gustan la play 3 los ordenadores también eeeh world caro duty nuevo para 3 nuevo para 2 black ops eeeh también el medal of honor y me gustaría tener una capturadora para poder hacer mi gameplay ya pero pero tiene que currarte lo con con mucho trabajo pero en fin eeeh hoy depreta 11 en el nuevo par 3 mire esta morada ari doce i te hace el cuico eeeh oa mucha privada por ahora también eeeh por amante agente en algún clara comunidad i ahora hubo una partida como el cabo alguna partida o como 30 a 2 24 pero algo tal al obr rec pues me gusta me gustaría que eeeh que tuvieran más suscriptores estiman mucho pan pero todo si quiere hablar con el recriter ahí está canario no i la calle que puede que el medio del clan puede ser es un placer comentar este vídeo ya que no tenía nada que hacer y eso y espero que eeeh oa agustado si y espera y un placer en tratar en esta comunidad y espero seguir en él ya que eeeh en una comunidad muy grande y y espero seguir así y